Muy buenas a todos, esto es BillyGames y vamos a jugar a TheLongDarkWinterMont. Vamos allá. Como podéis ver, ya no tiembla todo, hemos conseguido subir el estado gracias a que aquí, a tientas, y de cualquier manera encontré una cama y he conseguido dormir algo, y con el brazo consigo me subo al estado. Así que ahora me toca explorar, la radio no funciona, cerdo con habichuelas, pila de papeles, a ver, que no quiero que se me apague esto, una hora y media. Y madera reciclada, vamos a explorar más, voy a coger una antorcha porque no veo nada, y esto es incombustible. Ven a ver aquí, retales, que no me interesa. He tenido que enrollar una caja, vamos a romperla. Joder, ya se apaga la antorcha. Tendría que haberla apagado antes de romper la caja. Venga. Cogemos otra. A ver. Hay que registrarlo bien por aquí. Pila de papeles. Paquilla. Taquilla y taquilla. Vale. No. Se da antorcha. Vale. Vale. Kit de limpieza de rifle. Ah, sí. Vale, hemos encontrado. Es de limpieza, no sé si valdrá. Vale. Usa la fresadora de mano. Vale. Necesito la fresadora para reparar el rifle de almaya. Vale, a ver. Encendemos de nuevo. Libros. Más papeles. Una mesa. Una escoba. No la vamos a romper ahora. Todo esto ya autoinfeccionado. archivador. Archivador. Nada. Nada. Más papeles. Kit de costura. Y ahora que me ha salido el kit de costura. A ver cómo llevo esto. Pues no, todavía debería de ponerme al lado del fuego. Es que no me quede. A ver por aquí qué más hay. Fresca de naranja. Bajón. Metal y cuello. Nada más. Shutter estropeado. No tengo la llave para salir de aquí. Deja de cartón. Retal. Ya le vamos a poner un pereztalón ahora. Nada. Sí, el tema está un poco delicado. A ver, vamos a comernos esto. Y otra más. Necesitamos agua. Uff, el tema del agua está delicado. ¿Has encontrado algún retrete? Para llenarlo. Vale. Se me apaga de nuevo la antorcha. Apagas. Vamos. Antorcha. Añadir combustible. Como madera, el peste no ha escogido. Vamos a subir y cogemos otra. Ya está oscureciendo. A ver. ¿Dónde hemos estado? Alguien se puede salir. Otra caja. Tablones. A ver. Lo he visto yo con la antorcha. ¿Cómo no lo has visto? No. 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 Estaba en el piso detrás de él. ¿Forest talkers? Suena como una banda de bandas indie. Tal vez este tipo fue uno de ellos. Creo que debería mirar esta lucha. Tengo que estar enfocada en la tienda. Bueno, un par de reflexos. Vamos a ver que me vaya por aquí otro libro. ¿Qué tal? Un farol. Vale, lo cojo. ¿Y el otro que llevo yo? No. ¿Qué es? Este. Lo suelto. Está vacío. No me interesa. Vale, la fresadora de mar. Uy, un cuarta cadena. ¿Qué tenemos aquí? Esto es lo que estoy buscando. Venga, a ver. ¿Ya está? Busca más información sobre los oradores del bosque en el refugio de caza. Y el refugio de caza está ahí arriba. O sea, tendría que salir por aquí atrás, el puente. Vamos a seguir mirando por aquí. Se sigue escuchando un montón de viento, así que no tengo prisa por salir. A ver más de que está de noche. A ver más de que está de noche. A este leve yo buscaba. Dame todo el agua. Vale. La torcha empieza a apagarse. Así que nos vamos. Ya no se ve ni nada. Pero nada, de nada. A ver, vamos a registrar. Vamos a ver. Hombre, un bidón. Un bidón que siempre viene bien. A ver, por aquí. Otra oficina. No, esto no es una oficina. Es una botella de agua. Y nada más por aquí. Sí, ya sé que pesamos un montón. Vale. Por aquí aparentemente nada. Arre tal que no quiero. Como llevo la ropa. Aún no se ha secado. Este ya estaba visto. Aquí nos. Aquí nos. Nada. Un retal. Un poete. Eso viene bien. Ahora, argesicos. Y un destral y combustible de farol. Un destral. O tirar el que llevo peor. Y nos quedamos con el que mejor esté. A ver. Pero si el arroyado se puede usar para echarlo o para como lesca. A ver. Lidros. A ver. A ver, papel arroyado no. Cinta grado De misión de calor Pues aquí mismo, ¿sabéis? Aquí mismo vamos a soltar Un par de bengalas Esta antorcha me la voy a guardar Es que esto pesa aquí de medio Esto ya está bastante mal Vamos a soltar también Esto vamos a soltar Esto y esto me damos uno solo Este también pesa un kilo, ¿verdad? No puedo dejarlo ¿Qué más puedo...? Vamos a soltar esto A ver, calcetines Claro, unicornio Esto sube un poco porque está en mejor... En mejor estado Estos Vamos a recoger el retal A ver, 79 37 Es casi el doble No, estos son peores Ya está de noche ¿Hay que irse a dormir? 75 08 Esto es peor Pero con diferencia Bueno, esto no es de pronto Bueno, cambié 75, 97 Está todo bastante bien No me voy a atacar como un lobo Esto es lo único Vamos a repararlo Sí, sí, ahora comemos Vale A ver si hacía... No, claro, es posible El farol El farol Esta me viene igual a la torcha Yo... Vamos a parar Si me ha parecido A ver que... Oh, una Ah Bueno Vamos a coger una Coger a la torcha La apagamos Bueno, vamos a encenderla No, no, no Apaga, apaga Vale Vamos a dormir Como... Uff Espera Primero vamos a tomarnos Por ejemplo esto Vamos a comer La lata de sardinas Y la chocolatina pasada Vale Y vamos a dormir Siete horas Vale Es una naranja Ahora crezco Todo eso me tiene poco Solo la dinamos Y otro refresco de naranja Vale Acá Dos horas más A ver si cuando salgamos El viento ha parado Y no es tan duro Volver Vale Y esta de día Esto se puede encender Si Vamos a guardarlo Vale Voy sobrecargado Por los siete kilos Un disparate Vamos a soltar las cosas aquí Vamos a soltar esto Vamos a soltar este Al destrar Que también había dicho A soltar este 25 caballos Imposible Imposible Bueno Vamos a soltar unos Analgésicos El carbón ¿Qué más? Puedo acelerar el montón Pero esto no pesa nada 0,10 Esto es una Una porquería Libros Los libros pasan un montón Podría quitarme aquí otro kilo Pellejo fresco de ciervo No Los periódicos Soltar 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 Todo en metal No lo voy a soltar El metal Me voy a ir así Al que vaya sobrecargado Aguantaremos ¿Qué pasa, tío? Los lentes Los lentes Se ha hecho de noche La madre que lo parió Eso qué cojones es Un puto lobo Algo de la torcha Salido del edificio Oh, shit What the hell No Eh Hola ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hola Eh Vamos Ah, qué bien Qué bien Quemaduras Feels like it's still burning Feels like it's still burning ¿Qué es esto rojo? ¿Qué es esto rojo? No tengo Sí, sí, ya voy Ya voy, ya voy Venga, esto Usar Vale Necesito usar Analgésicos Ah Eso Hace mucho Vamos a intentar Dormir otra vez No sé si me voy a dejar Dormir tanto Ahora Ahora vuelvo La pobreza que hay ¿Me dejas? Sí Apaga Sí Sí Ya acabo Vamos a dormir Cinco horas Si ya vas a ver esto Voy a ir a 10 horas Pues sigue habiendo A respecto de uvas Vamos a vernos todas las latas Me voy a dormir Un par de horas más A ver si de días no están tan locos Y si se pasa la tormenta solar ¿Qué tipo de mierda? A ver, diría que sí ¿Ya no hay electricidad? No Vale Eh, guarda esto Sí 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 Sí, sí Hemos perdido la antorcha No, porque esto ya no vale Se ha apagado Ahí se queda Vamos a registrar el coche este de aquí No van a dejar más nada ¿Tú qué tienes aquí dentro? O la antena O la antena Nada Fuera No sé la batería Si se podrá escoger Vale, vamos a intentar ir Hacia acá A ver A ver A ver, ¿podremos salir? La antorcha no se puede encender A ver No A ver ¿He salido por aquí atrás? Sí Por ahí parece Por ahí parece que sí Más metal Más metal Vale, suponiendo que estamos saliendo por aquí Hay que... Vamos, vamos a llegar al lago este Si está congelable No lo sé Lo atravesamos Y si no, tiramos por el puente De hecho, deberíamos pasar por el puente mejor A ver A ver ¿Hay cuervos? Bueno, aquí hay doceo Pero... Ahí, allí parece que hay uno Vamos a coger carne Que no llevo Mira, ahí está el puente Hombre, esto me sirve para comer Esto no lo pierdo Vamos a llegar a un montón de espadaña Vamos a llegar a un montón de espadaña Que a saber cuándo vuelvo a encontrarlo No habrá lobos, ¿no? No habrá lobos, ¿no? Aquí sí hay Aquí también Aquí también Aquí está el cero Vamos a cogerlo Vale Aquí está el cero Vamos a cogerlo Bueno, lo que sea Bueno, lo que sea Vamos a ver el... El puesto este Escondido del cazador Y ahí hay conejos Sé que es difícil, pero vamos a probar No huyas No huyas Maldito Toma, venga Lo siento, pero... Eres tuyo Vale Tiene que haber que irse por aquí Aunque vea, hay una valla Supongo que aunque esté cerrada Podremos abrirla Podremos abrirla A ver... Cortarla, efectivamente Esta recarga no me fío Pero vamos a ver si no me encuentro a dos Esto no es... ¿Curra, no? Un saludo Ese refugio de caza Es que un poco de suerte Ahí voy a usar algún arma Sigo diciendo que las plumas de cuervo deben ser para hacerse algún arco o algo parecido. Si no, ¿por qué salen plumas? ¡Ah! Ahí tenemos un lobo. Que no nos va a dejar pasar. Esto. Aquí se podrá, no creo. Vamos a probar. No casi sabe. Ya, imposible. ¡Ahí está la mierda! ¡Asqueroso! ¡Sale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que podría dejar el que me muerda y pillarle la comida. Claro que corremos el riesgo de morir. No, para abajo, pasando. Fuera. A ver... Vamos a beber. Bien. Me haces parecer retrete. Ah, no. Es un sótano. Mantequilla de cacahuete. Conejo cocinado. Tarrancio. De hierbas, a ver... ¿Puedo comerme? ¿Puedo comerme? Me lo voy a comer. Ya está al 9%. Ah, intoxicación. Sí, ya, ya. Toma, tómate una vez. Bueno. ¿Cómo que te duele el estómago? Ya me lo he tomado. Supongo que tarda... Tarda 10 horas. Retal. Una chimenea. Ah, qué placer me de comer. Supongo que al llevar carne, el lobo... Me olía de lejos. Un montón de refrescos. ¿Qué hay que tengo que hacer? Busca suministro en el refugio. Quizá encuentres algo que pueda salvarte la vida. Búscame esa información sobre los soldadores. A ver qué más hay por aquí. ¿Esto es algo fuera? Sí. Es algo por la parte de atrás. ¿Aquí hay algo de interés? Hay dos coches también que hay que mirar. Que nunca se sabe. Vale, fuera, para adentro. Vale, vamos a subir arriba. ¿Ya tienes sueño? Deja de ver. ¿Tengo que pasar aquí? No se ve nada. De nada. De nada. De nada. Que mala se lo llego. Carcerías. Nada. Aquí tengo la cama para dormir. Un cartucho de rifle. Esa fue de rifle. Jajaja. Una chaqueta. Munición de rifle A ver en el baúl Nada más ropa Después la miraremos toda A ver, que quede por aquí Más camas Nada más A ver, esa para romperla Aquí encaja Aquí está, cartucho de rifle También Un botón de trabajo Bueno, pero que sean bajables que las que yo llevo Pero aquí ni nada, ¿no? Bueno, un montón de camas Sí, ya sé que pesan Pero te vas a aguantar El armario Gorra usada Sí, pero la gorra Es que aquí no hay que exponer nada Y ahora ya te digo yo que A ver, no, ¿qué estamos gastando? Un vendaje Otro vendaje A ver, no se da igual Pero en tela se hace Para arriba solo hay dormitorio Vamos para abajo Ya no puedo correr De ninguna de las maneras A ver, a ver A ver, a qué abajo que hay A ver, a qué abajo que hay A ver, una interna Linterna 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 Esperado sobre los animales Hombre Esto está muy bien ¿Vis? Un teléfono Guantes de rama Guantes para tarea espesar Que cubren parte del brazo El exterior de cuelo Y el forro es de lana Son calentitos y resistentes A ver, a ver, a ver A ver Que esto hay que verlo Oh, sí Y tiene peor condición A ver, otro cartucho Otro cohete Cuantes de trabajo Esto no me van a valer Por lo que llevo Aquí, carroneo Trepa curada Nada de nada ¿O te acuerdas del peli? No, no lo jodas, tío Con lo que pesa esto A ver Buah, ya no puedo andar Al coger la cuerda Que me se montó Ya nada de nada Aquí hay una botella de agua Que ya he perdido Y se ha perdido No puedo llevarlo todo Es imposible Pero, es que llevo casi 50 kilos No, son peores Buah, no puedo, no puedo andar Si quiera Supongo que el venir aquí Ha sido para coger la linterna Es lo único que Que ha salido escena Esta no se abre Supongo que, bueno Vamos a apagar esto Buah Mirad a la velocidad que voy Esto es ridículo Si, estás cansado Ya lo sé No sé, aquí he encontrado un montón de munición Pero el rifle Yo no lo he visto Y hubiese estado cojónudo A ver Bueno, me sigue diciendo lo mismo Ah, mira Tengo aquí reserva de aerosoladores Ah, claro Eso es lo que cojo ¿Qué te pasa a ti? No, no te queda de cacabote Todo lo que da A ver Este está crudo No puedo Termina la pasada Y... Tengo otra Tengo un estado Vamos a cocinar la carne Tengo un estado Tengo una Tengo un estado Tengo un estado Tengo un estado acciones, vamos a rellenarlo. A ver, vamos a vaciar cosas, porque aquí no se puede ni andar, así no se puede. La cuerda que hemos cogido abajo. ¿Dónde está? El cliente en otro kilo más. No hasta la cuerda que me la he saltado. Aquí, que pesa 5 kilos. Lo sigo yendo un pelín mejor. A ver, la estufa. Vamos a poner un libro. Vea la pila de papeles. A ver si me la quito del medio. Y llevamos ya bastante tiempo de vídeo. Me voy a quedar haciendo de comer. Vamos a hacer noche aquí. Y ya por la mañana registraré a ver si me he dejado algo. Bueno, eso ya lo grabaré y ya nos iremos de aquí. Pero eso será en otro capítulo. A ver, el fuego. Vamos a añadir antes de hacer nada. Me la dejo haciendo de comer. Es que no tengo más. El conejo. El conejo. Colocamos. ¿Cuánto tengo de agua? 290. Yo creo que está bien. 42. Hay que echarle más. A 1.47. Pausamos. Bueno, como había dicho antes, hasta aquí el capítulo 3. Para lo de YouTube, ya sabéis, like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós.